¡Morena! Ella es Luisa María Alcalde, quien se perfila para ser la nueva presidenta de Morena, el partido político más poderoso de México. Me canso ganso. La actual secretaria de Gobernación, de tan solo 36 años de edad, es licenciada en Derecho por la UNAM y tiene estudios de maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley, California. La transformación no se va, no se va, no se va. Feminista y luchadora de las causas sociales, es una de las fundadoras de Morena desde su conformación como asociación civil en 2011, etapa en la que fungió como coordinadora de jóvenes e incluso participó en los spots de ese partido. ¡Morena! ¡El movimiento del pueblo unido! La también ambientalista, fue electa diputada federal por Movimiento Ciudadano para el periodo 2012-2015. Así que, no nos van a intimidar, no me van a intimidar. Su familia es cercana al presidente, ya que su madre, Berta Luján, fue contralora de gobierno del Distrito Federal cuando AMLO era jefe de gobierno y presidente del Consejo Nacional de Morena. Luisa María participó en la marcha del silencio contra el desafuero de AMLO y en 2006 en el plantón de reforma. Sin embargo, ella ha contado que conoció al presidente de forma más personal cuando terminó su carrera universitaria. En 2018 fue designada secretaria del Trabajo y Previsión Social. Yo le invité a participar como secretaria del Trabajo. Convirtiéndose en la mujer más joven en ocupar ese cargo, con tan solo 31 años de edad. Y en 2023 llegó a la Secretaría de Gobernación, uno de los cargos más importantes en el gobierno. Y secretaria de Gobernación, muy bien. Pero su historia no termina ahí, ya que ahora quiere ser la presidenta nacional de Morena. Presidir Morena, poder trabajar en la consolidación del partido. Donde planea imprimirle su juventud y experiencia a un partido que próximamente renovará su dirigencia. Un camino que no parece tener obstáculos, ya que Ciclali Hernández, actual secretaria del partido y que también sonaba para buscar la presidencia, se ha bajado de la contienda. No participaré, porque me parece que en este momento necesitamos que el cambio de dirigencia sea terso, sea en unidad, sea por consenso. Y aunque Claudia Sheinbaum se ha negado a expresar alguna preferencia, se ha dejado ver la buena opinión que tiene de alcalde. Trabajó tocando casa por casa, estuvo encargada de jóvenes Morena, viene de Morena. Entonces tengo la mejor de las opiniones.